Pues continuamos con las informaciones y es que pasamos con el caos generado ayer lunes por el paro del transporte de FENATRADO mientras que el gobierno advierte a los manifestantes que no permitirán chantajes ni alteración al orden público. Maxi Manzueta nos amplía esta información. Fuerte presencia militar y policial se observó este lunes en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional y cientos de personas varadas en las principales vías producto del paro realizado por la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción. Claro que no, mi amor, porque mira nosotros que pasamos trabajo. Entonces, dime, eso deberían de resolverlo. En este país no estamos cayendo a pedazos. Aquí hace falta un gobierno que se respete y que haga respete al pueblo también. Aquí estamos pasando mucho trabajo por falta de que no haya un gobierno que se haga respetar. Yo me encuentro este paro muy agresivo de FENATRADO porque yo estoy de acuerdo con el paro y con todo que se haga, pero no que se haga de esa manera. Aunque según el vicepresidente de FENATRADO no se trató de un paro, lo cierto es que ninguna de las unidades del gremio trabajó en las principales horas de la mañana, lo que ocasionó retraso en la llegada de las personas a su destino y en algunos casos enfrentamientos. Son más de 4 mil millones de pesos al año que nos estafan a nosotros, donde el presidente sabe que no hay que reunirse ni siquiera para eso, que ya con una resolución, eliminando la resolución se resuelve el problema. Estamos pidiendo la revisión de la ley y estamos solicitando a la industria y comercio que nos sentemos en la mesa para así discutir el precio justo. Desde el gobierno la respuesta no se hizo esperar. No vamos a permitir la alteración del orden público bajo ninguna circunstancia, ni tampoco la interrupción en las vías del transporte. Entre las demandas del sector transporte está la modificación a la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos que está, es una ley que esos recursos están para cubrir la educación, la salud, los sueldos, todo lo que tiene que ver con el Estado. Sería una más irresponsabilidad del gobierno, quitar esto. Fenatrano anunció que mañana visitarán el Intran. Ella debe decirle al país, como ella dijo, que el de Azo para allá pueden aumentar los pasajes y que de Iguay para allá pueden aumentar los pasajes. Ella debe decirle a ustedes, ¿dónde se puede aumentar una cosa y no? Porque eso lo está diciendo ella. Máxima Enzueta les informó.